Por decisión de la autoridad judicial, Dani Vicente Ramírez, conductor de la Ruta 164, deberá cumplir las penas máximas por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, siendo la sumatoria total de su condena de nueve años de prisión. Él saldrá libre en el año 2026. La condena también incluye la suspensión definitiva de la licencia de conducir. Se condena Dani Moisés Vicente Ramírez de Generales Conocidas en Autos por ser autor directo del delito de homicidio imprudente en perjuicio de Ada Fabiola Vargas Tapia, que en paz descanse, de Generales Conocidas en Autos, a la pena de cuatro años de prisión. Se condena Dani Moisés Vicente Ramírez de Generales Conocidas en Autos por ser autor directo del delito de lesiones imprudentes graves en perjuicio de Héctor Daniel Sandino de Generales Conocidas en Autos. A la pena de dos años de prisión, se condena Dani Moisés Vicente Ramírez de Generales Conocidas en Autos por ser autor directo del delito de lesiones imprudentes graves en perjuicio de Saúl Ezequiel Talles Ramos, de generales conocidas en autos, a la pena de dos años de prisión, los que deberá cumplir en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa. Se condena a Dani Moisés Vicente Ramírez, de generales conocidas en autos, por ser autor directo del delito de lesiones imprudentes leves, en perjuicio de Rosalba Morales Sánchez, de generales conocidas en autos, a la pena de un año de prisión. Aunque la abogada de Dani Ramírez reconoció que su defendido cometió un grave error al conducir a exceso de velocidad e irrespetar la luz roja, se mostró inconforme con la decisión de la juez de imponerle las penas máximas a su defendido. Vamos a apelar porque dieron las penas máximas en este caso y en este tipo de delitos, pues, hay atenuantes que no fueron tomadas en cuenta por el juez. ¿Sobre esa prohibición? Bueno, por ejemplo, el hecho mismo de que él se declarara culpable es un atenuante. Él tiene una pena, una pena ahí personal, como es el hecho mismo que le quitan su licencia de por vida. Los medios de comunicación no han dejado de acosarlo desde que comenzó todo esto. Y es la fecha y todavía siguen saliendo imágenes, entonces eso daña a la persona. La familia de Ada Fabiola Vargas Tapia, la joven que falleció en este trágico accidente, asistió a la lectura de sentencia, pero evitó dar declaraciones. De manera simultánea, este mismo martes se condenó a tres años y medio de prisión a Abraham José Martínez Soto, el conductor de autobús que provocó la muerte de dos personas y lesionó a un niño de dos años, al impactar con su unidad de transporte, la mototaxi donde se trasladaban. Sin embargo, las familias de las víctimas apelarán esta sentencia, ya que quieren que se le imponga la pena máxima. Gualquira Chavarría, Notivos. Gracias.